En vez de aprovechar ya el turno de ruego y pregunta, no sé si le puedo hacer la pregunta aquí. Entonces, respecto a los techos del ayuntamiento, el técnico municipal ha estado ya allí, es que no lo ha entendido, están ustedes elaborando una propuesta, pero ya lo ha visitado o no lo ha visitado. Sí, sí, se visitó y se han hecho una vascata, se visitó y se han hecho una vascata. Hicieron una vascata y estuvieron… Sí, sí, se visitó y han hecho una vascata y a raíz de eso está habiendo qué solución técnica podemos plantearle a los padres que sea viable. No lo hemos dicho… Creo que en esa reunión estaba Alejandro, y puede corroborar mis palabras, no se le digo con toda seguridad que sí, que se puede hacer, sino se le planteó que si se nos planteaba una opción y ellos la veían bien, se tiraba para adelante. ¿Por qué no se ha hecho antes? Pues, entre otras cosas, no queríamos solucionar el problema de delegación, queríamos que la delegación tuviera el compromiso. Y yo me da, en la última reunión, cuando vimos el listado de prioridades, que oficialmente la delegación ha trabajado, ha pasado, ha sellado y la ha pasado a la dirección general, pues entonces, bueno, tenemos ya la certeza de que ese proyecto tiene que venir, sí o sí. Pues, por eso nosotros, para nosotros era tan importante que hubiera ese compromiso cerrado que tuviera que cumplir, sí, sí, sí. Para nosotros ese listado no nos sirve, y bueno, si usted se conforma bien, nosotros no nos conformamos, y por eso vemos la necesidad de esa reunión, de que vayamos todos, puesto que ya se ha demostrado que ustedes, y sobre todo, Juanma, tú tendrás toda la voluntad del mundo, que no te la niego, sobre todo a partir de que ya no está ahí en el Gobierno de la Junta de Andalucía, pero lo que se ha demostrado es que no eres capaz de solucionar este tema, y entonces, pues yo creo que hay que hacer algo más. Deberíamos de ir todos juntos, deberíamos de preparar movilizaciones, etcétera, 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 pero hay que dar un paso más, porque es que está claro que el equipo de Gobierno de Morón, pues no está siendo capaz para resolver este problema, que ya llevamos, vamos ya incluso para acabar el segundo trimestre, ¿no? Llevamos ya un curso y dos trimestres. Pasamos a votar la moción, votó a favor de la moción, se va a poner la moción por unanimidad.